Ayer tuvimos el juicio donde dictaron sentencia a Oviedo. Después de la sentencia, ya en horas de la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, Rita Zaragoza recibió un golpe en la puerta, pues arrojaron un trozo de escombro y en horas de la noche, alrededor de las 11 horas, en la mañana, efectuaron disparos de arma de fuego, allí se secuestraron 4 casquillos, para que la gente entienda, 4 plomos de la pared que quedaron incrustados, el material fue abollado, se va a someter a pericia para establecer el calibre, indudablemente hay una actitud muy agresiva, esto deviene de la parte de familiares y amigos del imputado que quedó detenido, esto está prácticamente claro, lamentablemente una persona que se comprometió o que cumplió con un derecho ciudadano de venir y testificar y con el compromiso social que muchas veces se le pide a la gente, la gente en este momento está siendo agredida y va a tener que estar en forma permanente con custodia policial. Por ahí Rita era reticente a que la policía esté permanente frente a su domicilio porque ella entiende que iba a ser peor en esa situación, entonces las recorridas se hacen en forma periódica y en uno de estos momentos en que la policía no estaba, efectuaron los disparos, así que estamos pendientes de esta situación, el hecho es delicado y vamos a estar muy atentos también para la seguridad de la familia de Rita. Por ahí para la gente normal no está preparado para semejante hostilidad, pero bueno, lo estamos conversando, lo estamos manejando con nuestros hombres y vamos a tener que tomar mucha precaución porque más allá del enfrentamiento que pueda haber, corremos riesgo de vida a los mismos policías y la otra parte también al enfrentarse con semejante violencia, y por supuesto también los riegos de los móviles, de los vehículos del Estado que son dañados por ahí en forma permanente por este tipo de gente que no acatan orden, que no se somete a ninguna norma de conducta, a ninguna norma social y que lamentablemente perjudica la convivencia de una sana comunidad. Pero bueno, es la conducta que hoy por ahí nos preocupa y ve que en diferentes sectores se manifiesta, así que vamos a tener que estar muy atentos y trabajar con mucha precaución.